Pues estamos, miren, quiero revisar las cifras que me pasaron. Hemos ejercido 171 millones de pesos, pero me dicen que están por ejercer 120 millones en Juárez. Este dato tengo mis dudas, lo voy a revisar bien. También me ponen aquí la calle Lucero, que nos han pedido muchísimo y ya la vamos a recarpetear. Pero bueno, déjenme revisarlo. Juárez sin duda ha sido una ciudad muy beneficiada. Otras ciudades del Estado, en donde por cierto creo que no se le da o no se dice que esas obras son por recursos de República. Pero sí, seguramente Juárez y va a ser más todavía con esta modificación que acaba de hacerse para el decreto.